El dolor eleva y es la oración más grande. Mi hijo ama de manera especial a los que padecen dolores. Él me ha enviado para que os los atenúe y traeros esperanza. Confía en él. Sé que para vosotros es difícil porque a vuestro alrededor veis cada vez más tiniebla. Hijos míos, es necesario aniquilarla con la oración y el amor. Quien hora llama no teme, tiene esperanza y amor misericordioso. Ve la luz, ve a mi hijo. Como apóstoles míos, os llamo para que intentéis ser ejemplo de amor misericordioso y de esperanza. Siempre volver a orar para tener el mayor amor posible, porque el amor misericordioso porta la luz que aniquila toda tiniebla, porta mi hijo. No tengáis miedo, no estáis solos. Yo estoy con vosotros. Os pido que oréis por vuestros pastores, para que en todo momento tengan amor, y actúen con amor hacia mi hijo, por medio de él y en memoria de él. Os doy las gracias.